hola belleza espero que estén muy muy bien yo soy pierina o katy como ustedes me conocen aquí me ven y hoy voy a mostrarles cómo tengo organizado mis cajoneras aquí tengo ropa pues como en esta casa no hay closet pueden darse cuenta este el cuarto y no hay closet tuvimos que poner las cosas en otro lugar y bueno aquí hay mucha ropa que estaba colgada pero tuve que doblar por ejemplo camisetas básicas y esas cosas primero voy a mostrarles algo voy a mostrarles que yo le coloco miren stickers y no está todo esto porque para tener un orden de las cosas para saber que tengo ahí guardado aquí en pijamas aquí están mis brasieres y todo está así porque porque yo tengo alguien que me ayuda en casa y cuando ella me ayuda a dolar la ropa yo necesito que ella sepa dónde me va a colocar las cosas de lo contrario ella me la deja en la cama me toca organizarlas a mí como por ejemplo esta ropa interior estas toallas que me toca guardar aquí aquí guardo toallas y guardo miren toallas y sábanas antes yo las tenía en un closet pero bueno me tocó meterlas ahí que hay metí otras cosas metí a las cosas antes de halloween aquí hay cositas varias y la dejo ahí ahorita eso tengo que meterlo acá ahí está mi tripié mi trípode lo malo de vivir en una casa más pequeña voy a irles contando mientras voy colocando esto en el trípode lo malo de vivir en una casa más pequeña todo tiene que estar en su puesto siempre porque si no está en su puesto se ve muy muy desorganizado para colocarlo así para que sea más fácil y le voy a mostrar bueno aquí estén aquí está el televisor a veces de televisión cuando estoy acostada tengo una matica me parece importante tener algo de verde en el cuarto estas son unas compritas que hice ayer y las tengo de porque tengo que buscarle el lugar para organizarlas aquí yo coloco palitos de incienso aquí tengo una vela que también es de olores y acá tengo un pebetero un quemador de un quemador de esto para que huela siempre rico el cuarto entonces siempre con un poquito de reguerito aunque yo no quiera me toca estar pendiente porque se me va el foco miren va pasando un avión escuchen bueno acostúmbrense un poquito al sonido porque es muy difícil que no pasen por ejemplo en este primer cajón tengo camisetas básicas las coloco así si se dan cuenta miren no las acomode yo yo la digo la chica que me ayuda en la casa me ayudó a colocarlas acá y la colocó así como ya le pareció esa es la diferencia entre cuando yo organizo mis cosas y alguien más organiza no se me hace ya no soy como antes que no me gustaba que me ayudaran porque yo creía que todo lo que yo hacía o sea que todo tenía que ser a mi manera y no si alguien me está brindando ayuda me está ayudando con algo muchas gracias no es de la manera que yo lo hago cuando tenga tiempo cuando tenga si las ganas saco todo o voy organizando por colores como a mí me gusta y listo no pasa nada aquí tengo algunos accidentes muñequitos era de una de mis hijas con estaba pequeñita yo se lo guardo ahí para cuando crezca dárselo acá tengo la corona una corona miren yo me casé con corona algunos accesorios aquí tengo cositas para el cabello que muy poco uso pero están ahí pues porque no me hacen estorbo por ahora vamos con la segunda y pues aquí en la segunda cajonera entonces está un poco más organizado a mi manera porque vienen a este la manera en que yo organizo mis cosas por colores ve aquí está negra y aquí tiene algo que tiene un poco de negrito rosado y va pasando estas son mis camisetas de salir camisetas normales pues aquí son pantalones deportivos este es un set de toallas higiénicas reutilizables que la verdad es que poco lo uso porque aproximadamente me pareció una opción bien chévere todo y luego cuando no pude desmanchar bien una me sentí mal porque no quise colocarle clorox y todas esas cosas porque eso me da alergia y al final no supe cómo limpiarla la tuve que botar y guardé esta yo dije no las voy a agotar por algo pero bueno ahí están estos son sudaderas pantalones tipo sudadera deportivo y estos son licras esto se ve así desordenado porque son licras más cortas miren me lo pongo debajo de los vestidos bueno ahorita con una sola mano no me queda como que muy bien pero es de la manera y aquí son legis legis largo y legis corto entonces aquí este cajoncito no lo voy a abrir no lo voy a abrir porque miren lo que hay en ese cajoncito miren lo que hay en ese cajoncito y si es lencería no quiero abrirla porque me parece algo personal este aquí cosas de nadar entonces ahorita está un poco desordenado porque sigo acomodando y porque estamos en verano y pues está utilizando algunos vestidos de baño salidas de baño cositas así cuando se lavan así que que me ayuda lo coloca así o sea no quiero que me lo deje fuera y le digo no déjamelo en la gaveta y yo después lo organizo y él después se me olvida como no estoy estoy haciendo otras cosas pero esto es lo de nadar aquí pongo los vestidos de baño aquí pongo la salida de baño esto es una camiseta de esas largas nuevas para cuando porque yo me como muy fácil y estos son vestidos de playa para poner encima de los vestidos de baño y todo tiene que estar súper acomodado ahora les voy a mostrar aquí arriba tengo antes y está todo dobladito lo voy a medio mostrar así porque no lo voy a mostrar cómo se ven mis panties no son los panties de abuelita todos van dobladitos aquí en esta parte tengo los brasieres tampoco lo voy a mostrar mucho pero ahí dice que están en brasieres luego aquí abajo no quiero abrir ya están mis pijamas son pijamas estos son como short de pijama pijamitas dobladitas este es mi pijama del periodo la pijama siempre la tengo dejo como 10 años de tenerla y siempre la uso para los días del periodo pues porque es roja y bueno hay una de navidad estas son lo que está aquí atrás casi no lo uso pero realmente uso esto que está aquí y luego aquí abajo son como mi ropa de hacer deporte y está abajo porque obviamente yo poco hago deporte y pueden darse cuenta en mis curvas pero bueno ahí están las famosas licras de tiktok y de instagram que yo quería comprarlas y bueno me quedaron las compré en colombia ahora que estuve allá y pues cositas de hacer deporte que como les digo poco uso porque yo soy bien perezosita no me da orgullo pero tengo que decir la verdad queda así ahí tengo el televisor aquí está aquí atrás está la cama no hay mucho espacio la verdad queda así luego les estaba mostrando cómo va esto y este es un clóset que tuve que colocar acá para colocar las cosas de lo que más uso que aquí tengo shorts aquí abajo tengo cosas que tengo para un día y acá tengo mis jeans largos estos son cosas que estoy doblando y esta es una cosa que estaba regalando al final ninguna pregunta voy a la tengo aquí para poder verle hacer un vídeo allá tengo camisetas largas que estoy usando mucho esas camisetas las largas con legis o con shorts y listo luego ya después les hago un vídeo más detalladito y bueno espero que les haya gustado un vídeo no tan largo pero que les muestre exactamente cómo tengo las cosas este es la maquinita con las que hago me dice esto esto que son unos ticos no sé unas pegatinas una ley voz se me olvida el nombre disculpenme chicas pero veo que la batería se me está acabando y como que me pongo nervioso y no puedo hablar bien y bueno ya vieron cómo cierro la cortina la cortina es ahí queda bien alta la cierra con un palo y ustedes ya vieron el vídeo cómo se cierra pero que les haya gustado este vídeo díganme qué más quiere saber qué más vídeos de organización quieren ver y yo le estoy grabando en estos días bastante vídeo así que déjenme saber yo le mando un besito y cuídense mucho chao chao